Los protagonistas de este sketch surgen de un casting grabado en Villa 20 Lugano. No son actores profesionales sino vecinos del lugar a quienes les agradecemos su inestimable colaboración. No te dije, Gilda, que esto algún día se te tenía que dar. Ay, por fin les voy a poder demostrar todo lo que se perdieron por no llamarme en los últimos 25 años, digamos. ¿Cómo va? ¿Estás lista, querida? Yo estoy lista, sí, sí. Relajate, esto es fácil. No te olvides que esta es una campaña publicitaria muy importante. Así que lo que te voy a pedir es que me entregues lo mejor de vos. Bueno, primero hagamos el comercial, después hagamos lo otro. No, Gilda, te está hablando de tu condición aptora, Gilda. Ah, sí, sí. ¿De qué hablábamos, señor? La condición aptora yo te voy a presentar ahora al fabricante del producto. Ah, al fabricante. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Mucho gusto, encantado. Es un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que no se va a arrepentir porque ella actuando es una fiera. Norma Leandro no, dos Normas Leandro juntas. No, ya, si no exagere que se nota demasiado. Mire, lo que quisiera decirle es que este es un lanzamiento realmente muy importante. Sí, sí. Y le aseguro que a partir de esto, su carrera va a tener un antes y un después. ¿En serio me lo dice? Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Me encanta porque por lo general en mi carrera siempre hubo después. Después te llamamos, después le vamos a escribir, después le mandamos un mail, qué sé yo. ¿Estamos listos para grabar? Por supuesto, cuando quieras, claro. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Promo el mundo a su posición, por favor. Agarre el favor. Sí, accesita. Gracias. Dale, dale. Tranquila, ¿cómo vas a decir? Sí, tranquila, yo me pongo acá con el director. Me diga, yo hago todo. Buenísimo. No, sí. Acción. ¡Choc! ¡Corte! ¡Excelente! ¿Y? ¡Esto viste genial! Nadie hace shock como... Esto para mí es pan comido, ¿entendés? Le dice, señor, ¿qué le parece al dueño? Para mí estuvo muy bien, pero bueno, de todas maneras, la que tiene la última palabra es mi esposa, ¿sabes? Sí, sí. ¡Qué color te hace, jabón! ¿Dónde está? La llamamos y le preguntamos, ¿eh? Casting esposa del empresario. Órdenes, acción. Te estoy diciendo que me des la plata de la empresa para irme de vacaciones con mis amigas. Te ordené que vayas a hablar al colegio con los chicos. No fuiste. Yo tengo miles de cosas que hacer. No sé qué estás haciendo. No servís para nada, para nada. Todo el tiempo sentado ahí sin hacer nada. ¿Me das la tarjeta? Es una orden. Quiero ya. Cuando vuelva, quiero encontrar la casa toda limpia, bien ordenada, los pisos, los baños, bien lavado. Y cuando vuelva con mis amigas, necesito que me prepare la cena. Para mí y para mis amigas, ya. Sos inútil. Un bueno para nada. No servís para nada. Banadora, esposa del empresario. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estuve, señora? Es horrible, querida. Mi producto no puede salir con una persona como vos así. No, no, no. No tenés nada que ver con mi producto, querida. Por favor. ¡No, no, no! Busquemos a otra. No, no, no. ¡Más lentito! ¡Más lentito! Además de ser la esposa del señor, ¿quién se cree que es para hablarle así a una de las más grandes artistas no reconocidas en el país? Es la que pone la plata, querida. ¿Quién más? ¡Ah! No, bueno, no. Siendo así, si pone la plata, nos podrías llamar para otro casting. No tengo que adentro. Bueno, bueno, bueno. Lamento mucho. ¿Se ha partido un poco? Gracias. Necesito un estudio. Al cabo me parece asqueroso. Esto no va a ser. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero yo no me lo podemos hacer. ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Gracias! No te preocupes. No te preocupes. ¿La verdad? ¡Yo no tengo suerte, Roxy! ¡No tengo suerte! ¡Soy yo que me ha dado por un elefante! No digas así. No es cuestión de suerte. Lo que pasa es que debes estar mal apretada vos. ¿Mal apretada, Mata? ¡No! ¡Malaspectada! ¡Malaspectada! Como que te hicieron un trabajo, una matumba, una brujería, algo que se interpone entre vos y el éxito. Pero qué matumba, ni qué mat... ¿Qué estás diciendo, por favor? La única que se interpuso entre yo y el éxito fue esa ruluda que está ahí de los... la mujer de este tipo del fabricante. No, porque debes tener un trabajo hecho. Yo conozco una bruja que es experta en sacar estas maldiciones de encima. ¿Cómo una bruja? ¿Pero qué me estás diciendo? Yo no creo en esas cosas. Aparte, con la cintita colorada y el ajo macho que llevo acá, yo estoy perfectamente protegida de todo. Roxy, por favor. ¡No, no, no! ¡Pero chico, ¿qué es eso? ¡Cómo! ¡Qué no me confía! ¡Pero equipo, mirá lo que es esto! ¡Me impresiona! ¡Meto las velas que hay ahí! Bueno, tres... No, yo me las como. No, tenés una... ¡Senta! Yo tengo las mejores referencias de esta bruja. ¿Qué referencias? Y fue la que le predijo a Soldán que en el amor no iba a tener suerte. Bueno, ¿y dónde está ahora la bruja? ¿Y qué sé yo? Casting, tarotista. ¡Asusta! ¡Acción! ¡Aaah! 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 ¡Te cruzaste en mi camino! ¡Aaah! ¡Qué mala suerte! ¡Aaah! 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 ¿Querés que te haga algo? ¡Te lo Hago! ¡Todo lo que vos quieras! ¡Aaah! Ganadora Tarotista Buenas tardes Por favor, relájense Pasen, tomen asiento Gracias Yo les voy a curar su mal Pero antes tienen que pagar la consulta ¿Y cuánto sería la consulta? Más de 10, menos de 100 Con 50 cerramos ¿50, mambo? Pero, pero está Pero escuchadme, por si en cuanto no hago Yo me compro la colección completa de oranjeles Y me dice todo Es una pano ¿Pero sabés todos los gastos que tengo yo? Tiene psicólogos, psiquiatras, despensas, gimnasios Sí, gimnasios Sí, dale Vas a ver que la vas a empezar a recuperar Cuando te empiecen a salir de trabajo No, está bien La que la tengo acá en la libra Ahí está Gracias ¿De qué querés que les hable? De salud, amor, dinero ¿Qué es dinero? Porque quiero saber cómo recupero el 50 mango que le acabo de decir ¿Qué hace? Está entrando el clima ¿Está entrando en pila? No, 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 no ¿Qué hace? Está en transfer Se está comunicando con el más allá Pero con los ruidos que hace Tiene interferencia en la comunicación, ¿eh? Mirá lo que le pasa Te dije que estaba mamada Mirá, se cayó un tan pedo A ver Señora Señora ¿Qué vamos a hacer? No les pido porque No, hay que llevarlo a la cama ¿La vas a llevar a la cama? ¿Te parece? O podés sola Porque yo no puedo hacer ¿Qué es el gauchito de la Roxy? La fuerza que tiene No, esta no me va a afanar los 50 mango Yo de acá me llevo algo No, no, no No, no No, no